Bueno chicos, bueno yo andaba jugando el Baby In Diablo ¿Cómo se va a llamar Baby In Diablo? Se va a llamar Popotaxi Baby In Diablo What the fuck, hombre No tengo nada para darle, Pepe Al Popotaxi Arbolito Aún no sé Horace Decorax Ay, el arbolito de novia No me digas que me voy a asustar aquí Incluso el baño está decorado Ay, quiero ver su Cuartito fiu fiu A ver la cocina Ah, como Oh, 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 vaya Tiene algo esto Y no tiene nada nuevo El smerro El smerro Bueno, voy a dejar todo cerrado No me fui Ah, como siempre no hay nada decorado Porque en Halloween no había nada cuando era Tipo la cosa Solo había el disfrazito para el Baby In Diablo Para que pida a Dulce Pero hoy No, 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 no Yo quiero abrir esto Y lo voy a abrir por fin ¿Qué es esto? Lo quiero abrir Bebé, ¿me puedes explicar qué es esto? Bebé, ¿me puedes explicar qué es esto? Y vos te ponés ayuda Bueno, yo te voy a mandar a volar Te voy a mandar a volar A ver ¿Qué es el que te manda a volar? A ver Cocina volante Cocina volante que me cueste cocina 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 no me pasa no me tiene cocina no me aprobaste el siguiente venga no me agasta y yo le agasta 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 pepe pepe usted esta bien? bebe ayuda este bebe se me va a salir volando al pepe popotaxio venid popotaxio bueno popotaxio no se que le pasa no se me la lavo de kevin me tiene pochino ala popotaxio volando volando No estoy volando! No veas nada, Biuco! No veas nada, Biuco! Ah... No querés? No! Mi papi yo había banana! No, ni una nomás, mira! No una banana! No, yo quería! No querés! No! ¿Estás agándolo? Si, que me gusta Que lindo! Estoy jugando, Biuco! Mira los que me encontré A ver! Por fin! Lo solté, ahora no está grande Estaba pequeñito, porque yo conseguí por fin las doce almas que tenía que encontrar Y mira! Son... Son memes No te vuelves nada! Pum! Voló! Volá bebé que yo quiero que vueles! No! 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 Å! No! 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 soy una pelota a ver voy a ver tu cuarto baby y yo digo popo de acción amo lima comai guau se acabo abriendo pero no me doy cuenta amo lima que fall ay el cuarto del bebe solo tiene esto Nada, solo el cuarto de bebé tiene una cosa, mira Mira Solo esto tiene, solo esto, en serio Solo una muña en su cuna Por navidad Ay me ajuste Ay me ajuste Es un Qué chido No está bueno en 2023 porque yo quiero ver al maldito gato Porque no lo veo sin 900,000, 80,000 Pero no me está apagado con el pepe gato Bueno vamos a alimentar pobrecito al bebé que seguro se está muriendo de hambre No no, mejor vamos a seguir jugando con estos Están muy divertidas A ver con este caché pequeño Esto es lo que te quería mostrar es tan pequeño tan pequeño y si lo cocino popotaxi porque no te dejo pequeño de vuelta bueno popotaxi te voy a poner acá pero 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 me explicas que es esto me explicas que es maldita sea esto y no me mires con esos ojos que no me mires con esos ojos que yo soy tu niñera que yo soy tu niñera no soy tu madre tu familia ya no lo sabe o son también demonios porque bueno si está así y tu padre hablame que me hable porque si no te pego para el techo y si llora llora todo lo que quieras llora todo lo que quieras que yo te voy a ay ah ah uh y llora todo lo que quieras que yo te voy a llevar para motocuno y no te voy a dar de comer ya sé ya sé no me mires con esa cara que no vamos a seguir jugando que todo te da que todo te da risa te voy a dar un juguetito bla 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 si te voy a dar te voy a dar un juguetito bla 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 esto es lo que te gusta esto es lo que te gusta siempre no sabes todo lo que te gusta no te voy a dar un juguetito no te voy a dar un juguetito no te voy a dar un juguetito ¡Suscríbete! ¡No! ¿Todo en francés? No ¿Todo en francés? ¿Todo en francés? No ¿De nada? No estoy hablando de nada De nada de idiomas Oye ¿Y si viste el bebé por Halloween? Por navidad dijo y que enige un anuncio aburrido redmeme redmeme no se que se trata pero yo no juego y por Hawley con nariz vamos a ver que el bebe el popotaxi o neoooooooo papuli me voy a Hawley adiós chistos bebe